Hola amigos, los saluda Aleto Bang. Para mí es un gran orgullo, imagínense presentar a un gran maestro ya reconocido internacionalmente por mucha trayectoria en lo que es la música regional de nuestro país, mejor dicho, la música ancestral, al gran maestro Daniel Balamutukum. Con él tenemos la oportunidad de conocernos ya varios años atrás en los diferentes ensambles de marimba a nivel nacional. Para mí de verdad me siento muy orgulloso de estar en esta tarde compartiendo con él y con sus integrantes también. Mucho gusto mis amigos, los voy a presentar a cada uno de ellos para que ellos se presenten y que venga un cordial saludo a todos los escritores de mi canal. Comenzando con el gran maestro Daniel. Buen día para todos, muchas gracias por el espacio, por el momento de compartir en este lugar. Gracias al maestro por compartir también su experiencia, ya tanto tiempo de compartir como música en varios eventos. Es una dicha estar acá en San Fangos, Tucalco, y compartir con el maestro de marimba acá. Mi nombre es Daniel Díaz, más conocido como Tucumbalam, originario del tanque exatelante. Le presentamos también al maestro de bajos. Un saludo cordial para todos los escritores de aquí en el gran maestro. De verdad es que es un privilegio total saludarlo. Mi nombre es Santiago Sontay Vicente. Pues estamos muy contentos y ojalá les guste. Pues mucho cariño y la atención que les vamos a presentar. También vamos a presentar al amigo, no nos vamos a dejar afuera. Al amigo de los tambores de las peticiones. Con mucho cariño, yo metiéndome al grupo de mi maestro Daniela. Gracias. 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 Gracias.